Pase tanto tiempo pensando Estaba buscándote, soñando Si algún día podría tocar tu piel Quisiera verte, escucharte, sentirte otra vez Porque desde aquel día mi mundo es al revés Solo pienso en ti Imagino que me estás rezando No puedo vivir Quisiera saber si me estás pensando Solo pienso en ti Imagino que me estás rezando No puedo vivir Quisiera saber si me estás pensando Yo sueño bien, tú y yo Estamos besándonos, acariciándonos Yo sueño bien, tú y yo Estamos besándonos, acariciándonos No puedo vivir Cáu